Muy buenos días, tardes o noches aquí Zara en CNJ en un nuevo gameplay de Heroes of the Storm con Enai y con Zepe. Hola. Y estoy usando yo a Regal, que lo estoy probando por primera vez. Enai va con Vanna y Zepe va con... Ah, no, va. Ya me meto más que nadie. Y no tengo ni pura idea de jugar con este, así que... Es la primera vez que juego. Sí, no sé dónde estoy. Aquí abajo. Vale, bien. ¿Por qué he visto el nombre? ¿Sabes que no me veía? Es que la viada aquí abajo, a la torre. ¿Por qué coño has ido al árbol? Eres invisible hasta para ti mismo. Necesito... Necesito que alguien vaya conmigo porque no tengo nada de ataque. Nada, cero. Voy. Uy, me he bajado hasta de ojo del todo, qué tonto soy. Ay, 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 me han visto, me han visto. ¿Cuántos hay? Dos. Ahí. Qué guapo. Hay tres, cuidado. Relentizado. Relentizado. Está joder, qué buena, chicos. Esto usted quiere fiesta. Relentizado también. Congelalo. Son dos support, eh. Sí, pero está muerto. Uy, ahí está. Otro, otro. Eh, una nova. Otra nova, pero no, pues joder. Ven aquí. Dios, es que tiene los mismos hechizos que en el huevo, me encanta. Oye, pues hemos empezado bien, ¿no? Joder. Mira, otro lobo. Ya creo que si le sacamos un nivel y somos nivel 1, así que sacarle nivel 1, si hay un nivel... Es la leche. Es que no había sido manada, ¿sabes? Esto es triste. No le pegues. Que no le pegues. Que te ralentizo, pavo. Que no le pegues. Que te ha dicho que no le pegues. Uff. ¿Por qué no va bien a por mí? Pues ser otra nova. Que se ha creído. ¿Pero no dices que no va? Oh dios. Oh dios mío. Se ha hecho indifícil. Lo siento, Ana. Tenía que hacerlo. Oh dios. Eh, dos abajo, tres arriba, ¿cómo no...? Voy para arriba, voy para arriba. Que ahora la está conquistada con que la aguanteis, vale. Vale, que bien. He llegado y he salvado al compi. Uff. Yo no me salvo, me parece. Quédate la bala de recuerdo. No, no, tú no te salves. Yo te salvo. Oh, perdona. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo me voy a baser, me tengo un mene. Oye, pues... No está tan mal. Pues allá voy para allá. Es un one support. Pues yo voy al medio, tío. Yo soy cuatro. Soy un lobo. Están tirando todas las torres. Son cuatro. Y les está curando mucho. Maldita sea. Estoy de camino, pero no puedo ir más rápido. Porque son... Yo no tengo mana. Me tengo que ir. Vale, me he equivocado la habilidad. Es que no tengo nada para pegar, tío. Yo a la cara abajo le voy dando, pero tampoco... Me he quitado casi toda la vida, ¿sabes? No. Voy, es que estaba curándome. No, el santuario es así. Chas, chas, chas. Te lo meten, ¿no? Lo vi bien. Están de estos ojos. Hasta la ralentizo. Y yo también. Chas, chas, chas. Y le pego un tiro. Oh, oh. Estaban todos ahí. Sí, hay cuatro. ¿Qué te parece? ¿Qué hace? ¿Negra? Que no tengo mana, pero eso no se usa para que no te reviente la cabeza. Recibido. Vale. Un tótem. Eso les cura. No, no. El tótem no les cura. Se hace daño, ¿no? Parece. El tótem no le quiza. Es que había un tótem que curaba. Pues creo que será más adelante, porque yo no tengo ese tótem, eh. Vamos, ataca, ataca, bala de mentira, ataca. Es que creo que lo puedo mal curar. Lleva a la cama. Si lo coges como... 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 Talento. Ya está. Doble. Que lo coja alguien bueno. Sí, estoy de camino, pero no sé si llego. Yo vigilo de arriba. A ver, lo que es invisible. El requisito de lo bueno a lo mejor no lo cumplo, ¿vale? Pero... Yo lo cojo. Cuidado que no. Esto. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! El no lo destruía, ¿no? Vale. ¿Dónde estás? ¡Vamos! Y yo... ¡Vamos! ¿Dónde estás? Vamos al medio, ¿no? Con él. Sí, yo voy a intentar meter un poco de presión aquí. A ver si dice... No, dios mío, vamos a matar a este. Y dice... Son tres, son tres. No llego, eh. Me van a matar a la porra. Mira, los de abajo no vienen tampoco, o sea que nada. Ostras. Nada, nada. Está no va también. Están todos los cinco. Me piro. Tú fuera. ¡Que no mates al largoncito! Te reviento la vida, ¿vale? ¡Tete! ¡Muera! ¡Hoy va! ¡Pues entonces tú fuera, cabrón! ¡Tú mueres! ¡Tú vives! ¡Tú mueres! ¡Tú! ¡A tomar por culo! ¡Está aquí, está aquí! No, es la copia. Era un club. ¡Echowin! ¡Echowin! Me voy a subir la Q a full. Todo lo que va a subirme de la Q me lo voy a subir. ¡Venga aquí! ¡Ralentizado! ¡Ralentizado! ¡Dios! ¡Le hemos colado un doble ralentizado! ¡No se puede mover! ¡Ah! ¡Ay! Escapó. ¡Es muy poderoso! ¡Maldita! ¡Ahí está! ¡Ah, madre mía! ¡Dios! ¡Vaya tiro! Ya está muerta. Yo me voy por mana. Porque cada vez que quiero irme a base, primero me monto en el caballo y luego me voy a base. A mí también me pasa, tío. ¿Que te voy a hacer un ritual, aparte de utilizar la piedra o qué? Hostia, voy arriba a poner mal furión, eh. Eso te voy a decir. Vaya, me he equivocado y no me he puesto el talento de curarme, tío, con los básicos. Tú bien eres. Ven aquí, que broncete. ¿Qué pasa? ¡Que vienen mis compis, chaval! ¡Papazaca! ¡Cúrate ahora, jochombra! Morir todos los... Mi única habilidad de daño es un escudo. ¿En serio? Sí. Eh, chicos, creo que ha pasado uno por arriba. Esta es mi única habilidad de daño y me tengo que acercar así. ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¿No? ¡Girale! Me parecía que estaba bien roido. Lo que me faltaba ya. Ver enemigos. Más de los que hay. Eso no bueno es. ¡Vamos, coño! ¡Tiremos esa fuente! ¡Hala, ya no me doy bala! Es verdad. Sin fuente y sin cerveza ellos pierden la cabeza. ¡Oh, dios! ¿Cómo vete tú? Ahora vengo. Te me quedo así, me... Me he venido primero esto porque... Sí. Es que se te cae rápido... Y ahora vamos a por esa... Sí, pero creo que vamos a tener que irnos en breve, mime. Sí. Sal, sal, sal. De minions. ¡Hostia, voy abajo! Además, vamos a tener que defender estos. ¿Cuántos hay abajo? Eh, tres o cuatro. Uno, dos, tres. Vale. Te voy a pillar yo el cartel. Este es nuestro... Solo y solo nuestro... Está loco por mí. Te quedas sola, Nay. Vale. Voy a apoyar abajo, que además solo aprovechando que uno está muerto. No iba a llamar cárcel. Sí, pero yo sé que eres de mentira. La he perdido. Me voy. ¿Qué haces? Vale, guarra. ¡Guarra! ¡Uh! Aquí no es buena idea mentira. ¿Quién va a por el dragón? ¿Lo tenemos? Ah, ya no lo tenemos ahora. Vale. ¿Aquí el líder es de las tatas? Sí, sí, zapa. Sí. ¡Hostias! ¡Uff! Me he curado toda la vida, chaval. Tenemos dragón. Perfecto, pues rompe cosas. ¡Eh! Aquí está Nova. ¡Ven aquí, puta! No te puseis ni los cimientos. No, me voy. ¿La W qué hace? La W empujas a un dios y lo mandas a un héroe y lo mandas a tomar por Kleta, básicamente. Vale. Es que no se debe ser ese. A ver, tiene dos ataques. Tampoco muy complicado de saber. ¡A Kleta, chaval! Venga. Hostia, ahí está la Nova, eh. Cuidado. Yo sigo me puseando aquí arriba. Para vosotros, chicos. Vamos. No puedo, tío. Tampoco muy bien. Lo vimos. Estoy muerto y tal. ¡No! Dios bendita hierba! No puedo ser. ¡Hostia, qué bueno! Esto es lo que pasa. Muy bueno. Hemos tirado, hemos tirado las dos de en medio No he estado mal Uh, ¿qué dices? ¿Qué dices, loca? ¿Qué te ha hecho la última de tres disparos o qué? Sí, pero ni siquiera la he visto ¿Qué alcance tiene eso? Madre mía ¿Cómo me haces, tío? Horrible el alcance que tiene ella Yo me he subido a la otra No, corre más Ah, no Sí, está muerta Corre Corre, rubia A ver Rubia lenta Rubia mala Ah, pues saco Sí, sí, abecita se te hace tanta ilusión ahora Dios, tío, algunos no se mueven, eh Les pegamos y no se mueven A ver, choco de mierda Vamos Me he quedado sin maná, vamos Casi lo mato Casi lo mato Caballero dragón, caballero dragón Pues este es ralentizado Y este se lleva un tiro, este se lleva dos tiros Este se lleva tres tiros, este se lleva cuatro Este me salgo Es que no tengo nada de maná, chaval ¡Hala, hala, hala! ¡El poco en medio, el poco en medio! Estoy vivo Ella no Ha sido un poco estupido que te lanzaron la ulti ahí, la verdad Desde ahí, ¿sabes con el alcance que tiene? A ver, me la tiras de tu sitio, tía Un poco tonta, sí, pero bueno ¿Cuánto tienes...? Ah, bueno, yo también la tengo ya 60 segundos, madre mía Eres pues quizás ulti Al final del tobo si que te la mejoras, si matas a alguien con tu ulti, la pueden volver a lanzar Ohhh Osea Voy ah.. voy a intentar ayudar a la abajo A socially a no llego, ni de co creatures Voy arriba Ah, pues sí, cuéntame cómo matarlo ¡Hostias! Voy a intentar capturar para abajo, ¿no? La vi muy buena idea Su contracción Uho de arena más que ha llevado Dios que bueno ¿Qué dices? Que tiene toda la vida. Sí, porque él ha lanzado la ulti el otro. ¿Y le cura toda la vida? Le cura toda la vida, mira. Mira, mira, Zepe. ¡No, mierda! Me le he lanzado a mí. ¿Hace verdad? Sí, pues este está muerto también, ¿qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? O sea, ¿por qué? Voy al caballo y arriba. He matado a uno, chicos, pero... Ha vuelto a morir del templo. Si te vuelvo a ir un poco, madre mía. Sí, este y me está haciendo las ruedas. No, lo he cerrado, no sé por qué es ahora. No pasa nada, es... ¿Lagenai? ¿Lagenai? Es nuevo y poderosa. ¡Dios mío, cómo vete esta señora! Le he metido una cublequita media vida. ¡Oh, mira! Está aquí en la otra. Ven. Ven, tonta. Ven. Ven. Pues esto es mío. El dragón es nuestro, sí lo cogemos. Vamos allá. Ah, pues que lo coja Zepe, que así además yo puedo curar mientras. Sí, como vamos a ganar el partido de Hell of the Stone, eh. De momento, vamos bien. ¿Qué vamos a vender? No, muerta acá. Jodís, yo me voy a ir para acá, ya. Vamos, dragón, causa destrucción. Sí. Te coge el segundo porque las dos veces estaba ahí cerca, o sea... Ha sido como vamos. Me lo tanqué y me he quedado. Sí, se dio un huevo, la vida. Ostras, abajo. Que te... Vaya, hermano, saco. Se me ha ido el Malfurion Es que está muerto también Ahora, no te jode Está muerto ahora Te veo volviendo Te he cuidado que luego chales tú Sí, sí, lo sé Ay, he fallado Esta está muerta, esta está muerta Me gusta como tiras Aliento de fuego En un cono perfecto Sí, porque, ¿qué pasa? Tengo una boca hecha para esto Qué boquita Qué piquita Uy, que estoy muy suelo En ahí avísame antes de que te pires Estoy de camino Te libras por tu invisibilidad Es verdad Qué feliz Le pegamos, eh, le pegamos Una, dos y tres Vamos ¡Pum! ¡Qué buena! ¡Que no me había ido, que seguí aquí! Que estaba desperrando Eh, que también se hace invisible Yo pensaba que era especial Uy, que se están haciendo esto Ha ido a ver si su amigo le ayuda Ha ido a ver si su amigo le ayuda Ha ido a ver si su amigo se ha ido tipo No, no, está solo Amigo, no, no, ahí te quedas Amigo, no Uy, es que me mata, no va Cuidado, zapa, ahí están las torres Ostras Las torres Para hacer señal de los anillos Tío ¡Yuhuu! ¡Dó la vida! ¡Que pare, mi compadre! Vamos, bala Joder, que no soy bala, coño Que soy, ¿no? ¡No! Sorricex Sorricex Oh yeah Vamos, bala Bala 2, está aquí a la torre Dale ahí Dale con bala Ven, hay cambiándolo Gracias por curar Hay un bicho tirándonos la torre Uh Muy bien Y a mí, los bichos me dan asco Uy, voy yo, que está sin vida ¿Qué? Un asesino Es todo tuyo Un pro-guide Olé Joder, lo que me toco Pero por qué no Vale, voy el de la luna yo Eh, yo no tengo manar Mejor que vaya base, primita Para ser útil, tío Porque si no, no tiene motor útil Vamos muy bien, tío No nos han tocado nada Sí, bueno, unas cuantas Todos los cabones son nuestros Sí, lo malo es que no se están empezando a igualar ya El nivel, pero Se sigo ganando por mucho Sí Por casi las niveles Bueno, de arriba no tiene mucha gente Ojo, porque resulta que estos son estos Están en medio Ostras, chicos, el de abajo lo tienen Sí, sí, sí Vamos ¿Cuál es no va de verdad, tío? De esta, ¿no? Esta, esta, ya La copia de esta muerte Bien Sí La Q, tío Si es que esta Q Mira, ya estamos muriendo Que no Que no huyes Que te meto una Q Dios mío La Q de esta señora Me la estoy subiendo al máximo Y es que quita media vida Mira, ya tengo lo de la ulti De dos cargas, creo Estapa Dice que puede contener Esta dos cargas Supongo que será esa Vale, entonces tiene la de círculo, ¿verdad? Sí, ¿qué coño? Se han quitado todo eso ¿Y yo? No, no, tranquilo Ah, vale Quiero decir, si no va a estar muerto Y el otro también Como son tan hábiles Vale, vale Vas arriba tú Y pillo yo esto Sí Además que soy invisible Voy a entrar tipo Hola Vale, se pira Eh, mira, estamos los dos juntos aquí Tipo Hostias Que me ha visto Ojalá ha lanzado algo Voy para arriba ¿Cómo me ha...? Pues estoy de camino Por fin Oh, Dios, gracias Ven aquí ¿Has visto, eh? ¿Has visto, Grumpy? Vale, todo por culo Y ahora esto es nuestro Vale, te juro más Por si fuera poco Vale, ya le hemos muerto las dos Pero el triple de abajo Sigue siendo nuestro Sí, pues que alguien Coja lo en medio Porque... Corre Lobo Corre Lobo Corre Lobo Está quitando el templo Lobo, Lobo Seriflo Ha sido justo Voy para abajo Voy para allá ¿Qué decías, Marge? ¿Recobar? ¿Qué tío hablo es el recobar? Prepárate, prepárate del dragón Yo no, que lo coja el Sascusi Sascus... Que lo coja el T Sascusuices Vamos, Sascusuices Vamos, Sascusuices O sea, pues mira, me ha chocado Nada, os lo he vuelto a quitar ¿Qué cojones? ¿Pero se acabó de venir de aquí? Oye, ¿por qué no me deja montarme? Ahora Ah, está aquí Vale, invisible Uy, vale, hostia Me la has pegado, tío No va Tío, que no está para ti Vale, voy a bajar yo también Con bala y mi hilo La es la de abajo, la de verdad La he matado Necesitamos a esto Te has curado toda la vida ¿Qué? Te has curado toda la vida Me digo el Kish, lo he dicho hace un momento Pero no lo había visto Y Malfurion está muerto también Y esto es nuestro Ya te digo Y el de arriba ahora no es nuestro Joder, que pesados Podéis moveros, tío Podéis moveros y coger esto El destro del puto equipo No sé qué hacen, tío La tonta esta Se ha quedado ahí para pillar el demonio Y no se mueve Sí, pero no hace nada, tío Me quedo yo aquí contigo, Pepe Estamos nosotros tres cogiendo Arriba y abajo sin parar Que no podemos hacer más, tronco Bueno, ahora hay tres muertos Tengo yo que ahora sí el nuestro, ¿no? Sí, mira, por Dios Se está esperando como una pose Vale Vale Pero no te vayas, Malfurion ¡Joder! Tiene Silvana Cuidado siempre Ah, cuidado, espérate Si yo soy invisible Tiene a Silvana Tienes también, tío Pero, 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 pero ¿Quieres pillarlo de una? ¡Quieres pillarlo de una! Ya, vale Le ha gustado la vida pillarlo, eh Tiras la copia, le metes la W, la Q Con Nenei dándole... ¿Te has tirado algo, N, eh? La ulti La ulti, flecha Con Nenei tirándole la ulti Y a lo mejor Ture en medio segundo, ¿sabes? La mato Bodyblock, la mato Bueno, está muerta ¿Aquí hay Bodyblock? O sea, si pongo delante la copia Salva Nenei Depende Hay habilidades que se paran en la primera En la primer enemigo Y hay habilidades que no Pero, básico si eso es tipo LOL, ¿no? Sí ¿Tú estás seleccionando a ese personaje? Vale, vale La fortaleza enemiga ha caído Nos vamos acercando, chicos Esto cae ya, mira Mira, mira a Sasuki Sasuki, dale Dale Pero, Sasuki Pero, Sasuki Pero, Sasuki Sigue pegándole Que eres un dragón gigante A ver, es constru... Joder, ¿cómo se dice eso? En serio Susi, dale Habrá que tirarlo de arriba Son Goku, dale Dios mío Pero, tío No se mueve el tío, ¿eh? Se ha quedado ahí en plan Matadme, matadme Y los de ahí Yo me piro ya Sí, sí Dale a la copia Dale a la copia Es buena idea ¿Qué hace, señor lobito? Corro más que tú Sí, con los armados Los campamentos Y además Te has quedado dos vietos Y eso no puedes hacerlo Me piro Dios Así el lobito recupe lo más mala Toma Pero, como es la ulti Que había ganado Pues... Uh, qué bien Ya no me voy de aquí Es la vida, vamos Hija mía, más rápido Dale ahí a pinche Sí, pues solo te digo Que tengo ulti Jaja, jaja No puedo brillar su fuente ¿Qué pasa? ¿Está envenenado o qué? Una mierda Me tanqueo yo esto Que miento mucho ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo haciéndolo un poquito Que no soy esa Ahora sí Concentra Venga Conta la calma del mundo ¿Verdad? Está Malphurion curándole a la otra También Y está ahí como Que no quiere morir Pero bueno Otro día, ¿eh? Malphur Nos vemos mañana Malphur Deberíamos tirar alguna torre de esta Yo lo digo Sí ¿Aquí quedó mal Malphur? Vale, vamos a por torre de esta Cataplóin, keteplín Cataplóin, keteplín Ala Tú no te bajas ninguno Yo sé, es que ralentizo un 90% Un 90% Que como W, el 10% que queda Ya está disparado Oh, me ha matado, tío Me lanzó a la última Y en el que estaba al lado No me ha hecho ni puto caso No me aguanta Pues ahora te voy a matar, tío Uy Te había lanzado la última También, eh Ven ahí Run 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 Ven ahí Run 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 Pero corre Run 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 Pero este es imbecil No lo ha visto hacerse invisible, tío Y estás a medio golpe Ya no digo a uno A medio A medio golpe Estas cosas Hostia, que tienen Las cosas de arriba Menos mal que diga Que nadie haya ido rápido Sí Uf, qué buena Yo voy a ponerla arriba Aprovechando ese imbecil A ver si baja Y eso nadie Todavía me ha quedado un rato muerto Sabes, o sea No está aquí Es mío Pues... Aquí vienen dos Corre, corre al medio Alguien Corre, caballo Corre Corre Corre, caballo Corre Están a otro lado esperando No me ha visto Y creo que eres invisible No, no Te vuelves invisible No, no Justo, tío Se está pillando el de arriba No te haces tanta gracia Si te tiene un rayo gigante Oh, Dios Voy a dejar el de arriba Eh, he visto a alguien ahí Voy yo también Tengo dos Este está aquí abajo El lobo Porque corro tampoco El lobo me alfureo Me piro ¿Qué dice, loca? Hola Tiene amigos Me han lanzado No sé cuántas ultis Y me he curado toda la vida, tío Era la de abajo, tío Qué putada No, está muerta, mira Pim, pam, pum Catapló Uy No sé dónde está No la veo, tío Mirad si veis Mirad si veis Mirad si veis a alguien borroso Que enseguida No, no No hay nadie, tío Yo voy para abajo No, tío Voy a tirar la fortaleza Que yo creo que puedo Yo voy a intentar Eh, no, no El dragón Tiene los dos Voy al de arriba Como tiene el de arriba Ha vuelto arriba bala Creo que nos la ha liado De una manera increíble Míralo hasta arriba Zappa Qué cabrón Ya se lo he quitado Yo le quito a este Con la vida que tenía cuando se ha ido Sí, y ahora la tiene entera, ¿sabes? No entiendo nada O sea, ¿cómo ha hecho eso? Ahora es nuestro A lo mejor estaba arreglado Ahora es nuestro No te preocupes Yo estoy tirando esto Sí, ellos que sigan haciéndose esta mierda Tú estás poseando ¿Sabes? Es que pus Claro, tío Estoy esplipusando Ahora está cogiendo Está cogiendo desde aquí Pero no sé quién Bala, creo En el bicicleto Pues ahora me pongo ya aquí Ah, no Está dentro todavía Ah, no Ahora ya Ahora ya ha salido Estamos las dos balas aquí Yo creo que ya Con ese ¿Qué pasa, Silvanas? Hostia, que me ha tirado algo Creo que era una ulti Estamos las dos balas Estamos las dos balas arriba quietas, ¿eh? Por si queréis venir O algo a matarla ¿La ves? No, está invisible Pues no lo veo Ahí está Ah, mira Es la de arriba, ¿eh? Ah, no ¿Qué cojones? O sea La tía está en estúpida de disparar Antes de lanzar la copia, ¿sabes? Sí, por eso dispara ahí Es la ulti Vale, pues ya está ¡Hala! Llevamos como dos horas parado ahí, ¿sabes? Tipo, bueno Alguna de las dos se muertrará No lo voy a pillar yo porque yo curo Se han hecho un campamento de mercenarios, ¿cómo? ¿Quién coño estaba ahí? No lo sé No sé, tío Son súper desorganizados ellos Más que nosotros Si cabe Sí Es muy difícil Es muy fácil No puede ser que te vayas con eso de vida Sí No te creo Ah, sí Con eso de vida sí se va, claro No, pero ahora pilla Y ahora que te curas entero Te matamos Qué mala suerte Es que ha sido muy tonto Qué mala suerte tiene Ya está, GG 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 Qué buena 27 minutos de partida, chaval Madre mía Yo creo que es la mala duda que he jugado hasta ahora, ¿eh? Normalmente 15 minutillos 20 como muchos, ¿eh? Ay Así que nada Hemos ganado Hemos ganado Pues esperamos que os haya molado esta derrota Bueno, esta victoria humillante para ellos Y si queréis más que irnos al sector Lo dejáis en los comentarios Le dais like y todo eso Y hasta el próximo vídeo Adiós